Pues saludo a todos chavales, que tal, como estáis? Estamos en League of Legends Voy a subir el volumen Al 70 Y volvemos a Road 2 Platino Voy a subir un poquito el volumen a el LOL para que lo escuchéis vosotros Vale? Y nada Vamos a jugar, creo que esta skin nunca la he traído del canal Bueno, este croma de esta skin Es un poco tarde, así que me perdonáis si no hablo mucho Pero vamos Yo creo que es lo normal La violencia es un estilo de vida O de muerte Me han arreglado un poco la skin, a mi parecer, la verdad Madre mía Tenemos un Teemo Un Teemo Super otra vez En serio? La última vez que he grabado un Teemo Super esto acabó mal Espero que esto no sea así Otra vez Están diciendo gilipollas en el chat Si Tenemos un Draven Y ya sabéis lo que me gustan a mi los Draven En TFT ya sabéis que más, ¿no? Pero Pero bueno Tengo que probar a Panteón en la jungla Porque lo he probado en el top En todas estas partidas Una la he ganado Y de hecho tengo 39 puntos Que estoy jugando Duoku Pero bueno A ver que está en la partida Tenemos un Leasing top Contra una Akali Yo creo que Espero que gane, la verdad Más que a Akali top Por lo que estoy viendo Le da una paliza bastante intensa Y severa Leasing Hemos contra un Yi Uff, tiene un Yasuo Tiene un equipo de late muy cerdo Hombre Si se fedea Vladimir Tengo que otra vez también un vídeo de Fiora Porque me apetece jugar a Fiora Básicamente No hay más Es que tampoco es que quiera atar a todos los campeones del LOL Porque hay campeones que se me dan mal Obviamente Y creo que no Plan de subir una partida Aquí De hecho Tengo pensado Esto en un futuro ya más lejano O a lo mejor más cercano Traer una partida de Warwick Full AD Que no lo he probado nunca Y quiero ver que tal está un Warwick Full AD Tiene que ser Por lo menos interesante Tío Lo probé una vez en un Aram Y dije Dios santo Cómo mola esta mierda Así que supongo que aquí Molará igual de De Warwick Y molará igual Supongo No lo sé Yasuo tiene poca vida Parece ser No Es la Gaitling A ver si puedo introducirme En el top Vale Voy Vale Llegamos Lissin Hijo mío No tienes No tienes TP Vale Vamos a ir por el Yasuo Pero del tirón además Nada Yasuo se ha ido bajo torre Parece Nada El que sí que está muerto Es Maestro Yi Parece ser Madre La doble que tenemos aquí Bajo torre ¿Verdad? Bah No puedo Que raya Que raya Me han visto por esto Tendría que haberme metido por aquí Pero bueno Pues le he cagado Warwick Tío Que lo hacemos Me ha ayudado Está bien Voy a echar esto Por si acaso Vamos a farmear Hasta en el Trener 1400 Vamos Básicamente Nos hacemos el campamento este Y volvemos a base ¿Por qué? Porque quiero comprarme las botas Quiero comprarme las botas Y quiero tener la Hidra La Tiamat Perdón Y por cierto Que fede al Vladimir Como el comer El problema es que Vladimir Parece ser bastante malillo Y me he subido la Q La Kali en el top Está haciendo la imbécil Por lo que veo Perfecto No tenemos un support Tío Y no le ataca la torre Estoy sufriendo La pobre ira que tiene No Campeón No No No, no, no No voy a dejar que escape Tan fácilmente A Kali tiene nivel 6 Voy Vale Funnoti Uff Perfetto Tío Chaval Si no lo voy a dejar No lo llego a matar yo Se muere Lissing Vale Voy para abajo He vuelto a subir la Q Tío Es que me pasa con la Q Realmente subirse la Q No es mala idea Tampoco Lo que pasa es que Nos va a dar más daño Pero esto es más para tenerlo Uy Me ha acercado solo La Q es más para tener Para tener más daño Si te lo haces a B Pues supongo que la Q te renta Pero es que el W Por ejemplo Me da más velocidad de ataque Me da más velocidad de movimiento Ya que me estoy empezando a maxear la Q Pues me la va a maxear del todo Pero que Que rente igualmente Pero que aún así Yo que sé Otra vez el Yasuo Dando por culo ¿Qué te pasa Yasuo? ¿Quieres dejarme al Vladimir en paz? Va a venir seguramente el G Aunque estaría bien Ha puesto un Warai seguro Voy a coger la planta Esto Y ya mira Eso está guardeado No está guardeado el dragón Ve a ir abajo Uf Vale Está bien Porque el Teemo Se lo ha llevado con un básico Lo cual está bastante bien Está allí arriba Lo que pasa es que no veo al Yasuo ¿Tú has visto que el G Me importa que esté en mi jungla? Sigue estando la ¿Dónde cojones ha metido? Sigue estando el rojo Sigue estando la No me toques al puñetero Vladimir Cojones Ya lo toco yo Uf Uf Estoy a nivel 8 Vamos ya en una plaquita Aunque sea Una segunda ya Venga Yasuo Venga Yasuo Vete a tu casa No, 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 no Vete, 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 vete Vete, que yo me tengo que ir Me cago en la puta ¿Qué te pasa a ti, gilipollas? ¡Que deje a mi Vladimir! Si se llega a meter aquí Está muerto Porque le meto la E Vámonos Que tengo 3.600 de oro Y ya va siendo hora de que me vaya a comprar Necesito estas botas Y vamos a comprar esto Ojo al Vladimir Que le está haciendo un repaso Es que no tiene prender, ¿no? No tenía prender Le ha faltado nada Para tener prender, tío Si hubiese tenido prender Vladimir Se lo hubiese cargado Ahora tenemos mucho daño ¡Hola! Vale, vamos a tirar Vamos a tirar la torre, tío Vamos a tirar la torre Porque esto ya es tontería Ahí va Vale, perfecto Estoy oliendo aquí Ah, vale Vamos a tirar la torre Odio a los bullies Por eso me convertí en un bully Para bulliar a los bullies Es una paradoja Ojo Me ha visto, eh Ah, Ghibli Tendrías que haber venido, tío Vamos a comprar a los guerreros, tío Tenemos mucho daño Creo que cuanto más daño tengamos, mejor, ¿no? Aunque bueno Es que es un arranque, tío Y esto es oro Prefiero seguir haciéndome cositas Tiene mucho daño AD Vale, mucho, mucho daño AD Así que vamos a intentar mitigar todo el daño AD que podamos Vale No temo a la muerte, solo a la mediocridad No temo a la muerte, solo a la mediocridad Hay que tener la torre, eh Me ha saltado Yo no sé Tenemos un timo, pero no se nota Y Lee Sin no viene Están todos en medio Qué buena Buena No creo que la pillemos, ¿no? Voy a irme directo Me cago en la puta madre, tío ¡Aaah! Deja vu Sí, sí, sí Voy Tengo el control No está Qué buena Draven, tío Vete 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 ¿Qué pasa? Nada, que estábamos, ¿no? Venga, tírate Vete Vete Con esto ejercemos presión Con esto ejercemos presión en dos líneas De hecho están ahora todos en el top Intentando matar a Lee Sin Lo cual es muy estúpido por su parte Porque nos vamos a llevar la torre de medio Y con suerte la torre esta Está flipado, tío Un montón, pero un montón, un montón Yo no sé qué hace timo aquí Usted sabe el qué cojón está haciendo timo aquí, de verdad Porque cojones timo no está puseando La sangre que has derramado me ha llevado hasta ti No muere los hermanos de todos No sé qué ha pasado No he visto nada, de verdad Os prometo que he intentado saber Qué cojones ha pasado Prometo que intentaría entender Qué cojones ha pasado Pero es que yo de verdad No sé por qué cojones me tocan En dos vídeos que intento grabar De road to platino Dos timo support Con ese sacrificio Ha ganado tiempo para su equipo Has matado a Warwick Pero no a la bestia No, claro Ya, claro ¡Suscríbete al canal! ¡Gene pollas! ¡Vamos! 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 Deberíamos hacernos el otro dragón, eso sí. ¡Vamos! ¡Hasta luego compañera! ¡Vamos! ¡Avengers! 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 ¡Vamos! 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 ¡No te pongas calentón que yo te gano! ¡Vamos! 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 Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Driven es que... No sé, me parece bastante malo jugando el pobre. Dos formas de Driven en el late va a meter un montón. El problema es que ellos tienen un Yi y un Yasuo, tío. Y eso nos va a tocar los cojones un montonazo. Ya han pillado el Yi y un Yasuo. Vale. Es que era mala idea, tío. Dos formas. Timo tiene que centrarse en Cuear allí, siempre. Me voy a cagar en la madre que la parió. ¿Qué cojones? Vale, me llevas dos niveles. Soy imbécil. No tendría ni que haberme enfrentado. Tendría que haber esperado a Timo. ¿Cómo cojones Tine me quita tanto, tío? ¿Cómo es cojones tan nivel 17? Porque Timo se ha puesto a farmear como un perdo el gilipollas, por lo que veo. ¿Verdad? Este se puede cargar Yasuo. Si esquiva el... Obviamente si esquiva eso, ¿no? Vamos a vender las botes. Vamos a comprarnos las Tabi de ninja. Porque es que si no esto va a ser un despropósito. No hay nada. Mirad. No hay nada. No hay nada. Muerte mapasas, gilipollas. De matar a un mi acuerdo. No me quito mucho. ¿Puedo recuperar mi vida aquí? No. No. Se ha ido No Se ha ido la Caitlyn Es que es distinto ¿Por qué? Se ha metido G-Blee Guay, Lee Ojo al Draven Voy a ir directo ahora A matar a esa perra Me ca... Pues ya está Qué asco de Akali, ¿no? La nueva No escapa poco la cabrona Vale Vale ¿Qué? No escapa poco la cabra Hostia puta Que no esta viendo esto What the fuck Ah pues ya esta tío Ok Good Avengers Assemble No 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 Eso no funciona así Asquerosa Ven aquí Vale nada Si si Vamos a centrarnos Madre mía Que se ha hecho el varón El cabrón El solo Yo no se Hay cosas con las que No comprendo Ojo Vale nada Seguimos 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 Vámonos Vámonos Coño Go kill her Este juego No se basa en matar Campeón Este juego Se basa en tirar Torres Ni cuantas más Torres tiremos Más ganamos Que no vengas con matarla Que matar está bien Pero está mucho mejor Tirar torres Porque es un juego De tirar putas torres Lo siento Lo siento Tío No te pego Te pego a ti No No te pego a ti Da igual Necesitamos tirar Esto Tío ¿Qué pone? The fat Leasing damage Que va a full a del Cabrón ¿No? Si Madre Go Básicamente está en la build Joder Tengo mucho dinero Adiós Vladimir Ha sido un placer Tío Al menos lo has intentado Tío At least you tried ¿Vale? Te recordaremos Como un grande Ahora mismo Necesitamos Tener un tanque Están más ciego Que leasing Jaja ¿Qué has sido Ingotado? Tenería Ah, sí, estoy haciendo el Cangelo. La sangre que has derramado me ha llevado hasta ti. No puedo semáforos a todos, ni quiero. A tu casa, gilipollas. No puedo semáforos, no puedo semáforos. No puedo semáforos. No puedo semáforos. Ha funcionado, es lo gracioso. Oh, 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 oh. Vale. Nada, sí, 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 sí. Voy, 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 voy. Qué coño. Si es que está ya abierto esta mierda. Vamos, let's go. GG ¿Cuánto dura esta partida? Se me ha hecho eterna, ¿no? Lo siguiente Virgen de Dios A ver cuántos puntos me ha dado Voy a dárselo a Lee Sin No, a... Sí, a Lee Sin Porque ha jugado bastante bien La verdad, me ha gustado Vladimir también se ha redimido bastante 16 puntos No sé por qué me dan 16 en 16 Pero vale Supongo que porque el Virgen dio bastante seguida Pero bueno La verdad es que sí Joder, no se escribió Yeah What's fun Pues nada, chicos Tío, hemos ganado No, tío No, tío De tú lo decís I am Iron Man La verdad es que es una partida bastante entretenida y divertida Me ha gustado Este tipo de cosas Molan, oye Pikachu meme Esto es un grande, tío Ay, por favor En fin, nada, chicos Espero que os haya molado la partida Ha sido bastante graciosa Ha estado bastante chachi La verdad Han sido unos 43 putos minutos de partida Virgen de Dios Pero bueno Ha estado chachi Me ha gustado A mí me ha gustado No sé a vosotros Qué tal os habrá parecido Pero yo La verdad es que me he divertido Ale Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!